Sábado 27, fecha de festejos en Chagua, noche de cumples, Italian Party, pizza con champán, combinan en una experiencia única para un verdadero festejo cumpleañero. Además, la revuelta de Chope DJ, para poner tu fiesta en el sitio ideal. Chagua Disco, glamour Ibiza, espíritu de cumpleaños, la armonía perfecta generada entre calidad, ambiente y grandes beneficios. Chagua Disco, ragazze, 20 pesos, bambini, 40, hasta las 4 am. Te reembolsamos los tickets de ingreso en consumición. Chagua Disco, abrí tu mente, verifica realidades.